Esta luna trabaja la prosperidad de Sagitario y esas son todas buenas noticias. Prosperidad es también honestidad. Yo conozco gente que se va de vacaciones y debe ocho meses en el condominio de su edificio. Eso no es prosperidad, eso es engaño. Porque tú estás viviendo muy por encima de tu nivel de vida a costa de no cumplir tus obligaciones. Así que la auténtica prosperidad Sagitario viene de las responsabilidades cumplidas. Para salir de una deuda, por ejemplo, bien sea emocional, física o material, aunque con los astros que tenemos hoy, las deudas materiales están arriba en el tope de la lista de los Sagitario. Salir de una deuda te da la tranquilidad de un corazón seguro y puro que luego puede enfrentar una nueva etapa de la vida. Eso también se le puede ofrecer a la divinidad. Este sacrificio que voy a hacer para pagar esta deuda es para que de ahora en adelante mis ingresos sean mejores. Puedes decir, querido Sagitario. Y mientras dejamos a los Sagitarianos trabajando esa prosperidad, les recuerdo que la prosperidad que viene del corazón es para siempre. Una vez me preguntaba una señora, viendo que yo apoyaba mi cartera en cualquier parte, si no tenía miedo por superstición de que quien apoya la cartera en el piso pierde la prosperidad. Y desde adentro, amado Sagitario, me salió un mensaje. Mi prosperidad depende de mi relación con Dios, no de en qué lugar apoyo yo mi cartera. Ahí te lo dejo, querido Sagitario.